¡Bienvenidos y bienvenidas a Nino y Nina, la pareja perfecta! En esta ocasión vemos a Nina sentada en su mueble esperando a alguien y de repente tocan la puerta con mucha insistencia. Ella abre la puerta y dice ¡Pero desgraciado! ¡Toca esa puerta al paso, desgraciado! ¿Tú no ves que con ese escándalo los vecinos se atreven a espantarse y vernos, verte entrar? ¿Tú sabes que yo soy una mujer casada, coño? ¡Toca esa puerta al paso! Tranquila, mi amor, no va a pasar nada. Yo soy quinito el guaguaguá. ¿Qué es lo que? ¡Cuidado de ahí para allá! ¡Cuidado de ahí para allá! ¡Cuidado de aquí para allá, será! ¡Buen feco, ven! ¡Ven para acá, para la cama! Así mismo lo hacen, se dirigen a su cama y cuando ya están a punto de quitarse la ropa tocan la puerta de nuevo con más insistencia. Y ahora, mi amor, ¿quién es que toca la puerta? ¿Cómo que quién? ¡Mi marido! ¡Encóndete! ¡Encóndate! ¡Ay, mi madre! ¡Y ahora! ¡No van a matar! ¡Me van a quitar la vida! ¡Ay, yo no soy un pobre infeliz! ¡Ay, yo tengo mis hijos! ¿Y tú no te querés que es quinito el guaguaguá, eh? ¿Tú no te querés que es quinito el guaguaguá? ¿Y ahora? Sí, yo soy quinito el guaguaguá, pero no quiero que mañana me llamen quinito el difunto. Oye, para que tú no estés difunto, ¡Encóndete ahí arriba! ¡Arriba de ese gavetero! El guaguaguá se enconde arriba del gavetero, ella se arregla la ropa y va a abrir la puerta. Abre la puerta y dice... Pero, mi amor, pero tú eres muy... muy rebelde, tú estás como desesperado, tú ibas a derrumbar esa puerta si yo no te abro, ¿verdad? Eh, sí, tú me tienes muy desesperado. Silencio, hazlo bien calladito y vamos a lo que vinimos. Bueno, se ponen arriba de la cama, cuando están ya a punto de quitarse toda la ropa, tocan la puerta de nuevo. Y ahora, mi amor, ¿quién es? ¡Ay, mi marido! ¡Mi marido! ¡Uy, es mi marido! ¿Cómo que tu marido? ¿Cómo que juzga? ¿Y tú no me dijiste que eras soltera? Te mentí. Así que si quieres salvar tu vida, escóndete... ¿En el gavetero? No, en el gavetero no, que hay muchos ratones. Escóndete debajo de la cama. Te enconde debajo de la cama. Y efectivamente, era Nino el esposo de Nina, en seguridad. Y abre la puerta. Mi amor, ¿qué es lo que pasa? Que... Que todo dura tanto para abrir la puerta, ¿eh? Ay, Dios, Nino. Yo estaba durmiendo. ¿Dormiendo? ¿Y está con los sudores? ¿Y qué tú quieres? Si a mí no me gusta dormir con abanico prendido. Pero ya, mi amor, ¿y me vas a comer ahora? No, tú sabes. Me dolió la cabeza y... Cogí para acá descansar. Ah, bueno, pues ven. Acuérdate de mi mueble. ¿Qué mueble de mi mueble? No te estoy diciendo que me duele la cabeza. En la cama que me voy a cortar. Cogen para la cama. Y los dos, ya encima de la cama, empieza Nina, para no despertar sospecha, a reclamarle a Nino. Mira, mi amor, tú de verdad que me tienes sumamente enojada. ¿Y por qué, mi amor? ¿Por qué? porque aquí ya se acabó la compra y tú tienes casi dos semanas que no se compras. Nino, como era un hombre de fe, le dice a Nina, no te apures, mi amor, que de arriba te lo va. Ah, pero nada más no se me acabó la compra, mi amor. Aquí ya, mira cómo yo estoy en cuera, yo no tengo ropa, tú tienes que comprarme ropa, hace un esfuerzo y coge un préstamo. Ah, tú necesitas ropa, mi amor. No te apures, mi amor, que de arriba te lo va. Pero no la ropa mía solamente, la ropa de la niña que está en el campo. Tú también tienes que comprar la ropa a esa niña. Y le dice Nino con mucha fe, no te apures, mi amor, que de arriba te lo va. Y le dice el guaguaguá que está arriba del gavetero. Que lo que guaguaguá, ¿cómo es que el de arriba? Que de él que está abajo de la cama también, nada más soy yo solo, coño.